No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo, sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese, sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo No sé de dónde viene, solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca, siento un escalofrío Siento tanto cariño, que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos, como se amaron pocos No creo que les importe, déjenme por favor Con cada hecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con ese cariño ¿Qué importa su hombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene? Si es rico o si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos ni firmas Ni leyes de los buenos Solo sé que he encontrado el amor soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez en mi vida soy feliz Seguro que sí, chiquitito Con cada hecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con ese cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene? Si es rico o si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos ni firmas Ni leyes de los buenos Solo sé que he encontrado el amor soñado ¿Qué importa todo eso? Si por primera vez en mi vida soy feliz Si es rico o si es pobre 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 o si Gracias.